¡Viva la grabación! ¿Entendés el grupo sensación? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Vamos a estar hablando a todos los amigos que nos hacen aguante Para toda la gente que escucha nuestra música ¡Aye, Yorkito! Voy a escribir una canción de amor Para cantarla tan solo a ti Cuando estemos juntitos tú y yo bajo la luna Y entre todas esas tropas pondré Que te quiero, que te amo, mujer Que te quiero y que te amo, mujer Como a ninguna Una canción Una canción Una canción Una canción Una canción Que endulce tu corazón Una canción Una canción Una canción Una canción Una canción Que endulce tu corazón Intuando Una canción Una canción Que endulce tu corazón Voy a escribir una canción de amor, para cantarla tan solo a ti Cuando estemos juntitos tú y yo, bajo la luna Y entre todas esas estrofas pondré, que te quiero y que te amo mujer Que te quiero y que te amo mujer, como a ninguna Una canción, una canción de amor, una canción que en dulce tu corazón Una canción, una canción de amor Una canción que endulce tu corazón Y sigue, 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 sigue Rico, 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 rico Y sigue, 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 sigue Chau, 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 chau Hasta la próxima